El próximo mes se convocará la licitación para el proyecto Red Nacional de Fibra Óptica para la región de Puno, red que se instalará en todas las capitales de la provincia, con una inversión de 80 millones de dólares. A finales del tercer trimestre se tendría la empresa ganadora, que instalará la fibra óptica. Conmemorando este día hemos hecho un evento para acercar a la región Puno y dar a conocer el uso de las tecnologías de información y comunicación. Para ello, nosotros hemos invitado a distintas instituciones, uno de ellos es la Universidad Nacional de Teplano, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velastes, la Universidad San Ustín de Arequipa, también está el Colegio Ingeniero, nos están apoyando, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Dirección de Regulación y Asuntos Internacionales, están reconocidas marcas como Samsung, Microsoft, Hewley-Packard, también Lenovo y otras, Kaspersky. Hemos hecho un conglomerado de estas entidades y marcas para que puedan primero dar a conocer cómo es la situación real de las telecomunicaciones y el uso de las tecnologías de información como Samsung en la región Puno. Se han mostrado datos estadísticos y estamos por debajo del promedio regional, estamos hablando de Perú, Bolivia, Chile, estamos debajo del promedio regional como región Puno, pero como Perú, estamos por encima del promedio regional. Eso es lo que queremos dar a conocer. Otro dato estadístico y importante es que nuestro acceso a Internet está creciendo cada vez más de dos formas. Acceso a Internet por la red fija, por telefonía fija, y la red móvil, que ahora es la 3G o la tecnología LTE que están implantando los soldados. Este curso de taller es para darle a conocer esos y otros temas más, conmemorando el Día Mundial de las Telecomunicaciones. ¿Cuál es el promedio de la cifra que se tiene? ¿Perdón? ¿El promedio de la cifra de qué se tiene? Ah, el promedio de los cifras que se ha mencionado es que la región Puno tiene, no tengo ahorita el número exacto, pero en promedio estamos por debajo de varias regiones haciendo uso de las tecnologías. Yo lo puedo alcanzar, la de Pocillo va a estar en el número exacto que es fuente del Ministerio de Transportes, ¿no? ¿Alguna problemática que se ha explicado en parte de la falta de cobertura? La problemática, como usted lo ha mencionado, la falta de cobertura. La falta de cobertura, para eso el Ministerio de Transportes ya ha previsto y ha implementado la ley de banda ancha, como esto es la Rectorsal Nacional de Fibra Óptica, hecho entendido de 13.000 kilómetros de fibra óptica y ha interconectado las capitales de provincia de todas las regiones. Ese es el proyecto nacional. La región Puno se dice en todas las provincias. Nosotros tenemos actualmente en Puno, tenemos 20 nodos, en cada provincia tenemos un nodo de fibra óptica, en cada provincia. A la vez tenemos un nodo internacional en Desaguadero. Tenemos otros nodos de distribución y de enlace. Tenemos otros nodos que se han previsto en la propia red. En suma, son 20 nodos. Esto se prevé a cuánta población llegaron a toda la región Puno. Cabe indicar que por el Día de las Telecomunicaciones, que se recuerda cada 17 de mayo, en el Teatro Municipal se llevó a cabo una actividad informativa, donde se dio a conocer el uso de las tecnologías. La Unapuno, Universidad Andina, San Agustín, Colegio de Ingenieros participaron en este evento. Hay que considerar que el proyecto nacional es la red dorsal nacional de fibra óptica, que ha instalado fibra a las capitales de provincia. Luego viene el proyecto regional. El proyecto regional es interconectar a las capitales de distrito a la capital de provincia. Ese es el proyecto nacional. El proyecto regional se va a interconectar a todas las capitales de distrito con fibra óptica. Todas las capitales de distrito van a tener acceso, pero van a tener el transporte. El transporte es la fibra óptica, pero el acceso va a ser tecnología inalámbrica. Se va a utilizar radio de enlace o wifi se va a utilizar para que puedan acceder a los servicios de fibra óptica, de internet, de telefonía fija o telefonía móvil. Pero para las entidades como puestos de salud, colegios, entidades, municipalidades, el acceso a internet va a ser a bajo costo o sin costo, va a ser con el operador. Lo que se pretende es que no haya costo, a cero costo, gratuitamente. En dos etapas, ¿cuántas opciones están destinadas? En la primera etapa se ha destinado un monto de 330 millones de dólares, a nivel nacional. Para el proyecto regional se prevé una inversión de 80 millones de dólares en la... entre... Fíjese, son dos cosas, la red de transporte y la red de acceso. La red de transporte es quien me va a llevar la información. La red de transporte es fibra óptica. Eso está previsto con 80 millones de dólares. Y la red de acceso, que va a ser que cuando llega a esa capital del distrito, irradiar el internet, está previsto 40 millones de dólares en aproximado. ¿Y de cuándo se va a empezar a la transición? El viceministro, en la última reunión que hemos tenido, justamente por el Día Mundial de la Centro de Comunicaciones, el 17 en la ciudad de Lima, ya lo ha manifestado y lo ha anunciado. Que para Puno, en el próximo vez, se va a lanzar el proceso de convocatoria mediante proinversión y se pretende adjudicar en el tercer trimestre, quién va a ser, va a ser las instalaciones en la región Puno. Dado que el financiamiento lo va a ser del BID, pretendemos que en el último, en el tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre, ya tengamos esta instalación adjudicada y ya podemos decir, si va a ser en las otras empresas, ha sido, en las otras regiones, por ejemplo, ha sido Gilat, la empresa ganadora, también ha sido Telefónica. En el caso Puno, no sabemos quiénes se van a presentar, pero a finales del tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre, ya se tiene que tener el ganador, y esta empresa va a ser la encargada de hacer la instalación de la red de transporte y de la red de acceso del proyecto regional. ¿Qué venta quiere ese venta? En este caso es el BID, la banca internacional de desarrollo, el BID. imar Pol есть de riesgo s hallar alto como un plan de acceso. Y ahora una nacional Izquierda, el BID, la 這個 sobre-voie de cómo Gracias por ver el video.